Bien, señores, ¡ahora sí! ¡Estamos listos! ¡Listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ají! ¡Ají es relleno! ¡Ají es relleno! ¿Cómo era? ¡Vamos, vamos! ¡Ají es arreglosados rellenos de calamares! ¡Ají es relleno! ¡Qué buena! Ya, de aquí te vamos a agarrar. ¡Ah, ya están los calamares allá! Los calamares están allá. ¿Cuántos calamares para dos platos? Con seis, porque vienen otras cosas que se ponen al guiso, ¿no? Entonces, yo creo que con seis picaditos, yo creo que sí, seis. ¿Dónde? Ay, gracias a mí. Ay, amigo Armando, siempre el compañerismo aquí. Ay, mis amigos, los dos. ¿Verdad? Me he encariñado mucho con usted. Con tranquilidad. Hoy tengo que estar con tranquilidad. ¿Ok? Concentración. Vamos a respirar, porque hoy todo tiene que salir a la perfección. Ya hice antes calamares. Ya pelé calamares. Ya corté las cabezas. Ya quité los ojos. Ya sé hacerlo. Ustedes preguntarán cómo he sobrevivido a esta competencia hasta estas alturas. Pues, por esto. No saben qué es. Ya googlea, López, ¿eh? Participantes, quedan 50 minutos, señores. Vamos. Ya pasaron diez, señores. Dense prisa. Vamos. Chicos, cuidado después con agarrarse los ojitos, la nariz o algo con esas manitos que han trabajado el ají. O algo. Participante Belmonte, ¿cómo va la cosa, hermano? Aquí estoy quitándole las venitas, los cestos. Claro. Con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. Sumo cuidado. Precisión. Cuidando hasta el último de los detalles, ¿eh, mi querido Rocky? Sí, sí, sí. Tengo que cuidar. Es la última oportunidad. Claro. Pero hablando de eso, Rocky, estás usando la misma tabla con la que has usado los calamares, hermano. Sí, la voy a cambiar. ¿En serio, Rocky? Sí. Bueno, ese detallito, ese detallito se escapó. Así es, Peláez. Tienes toda la razón. Ya cambio mi tabla de inmediato. Hay que ser ordenados y limpios. Armando, hoy tengo dos noticias para ti. Una buena y una mala. La mala es que podré irme. Primero la buena. Ya. Estás viviendo un día histórico en esta competencia, hermano. Sí, ¿tú crees que al final sea tan importante? O sea, la gente va a recordar este episodio como la primera noche de eliminación en la historia del Grand Chef Famosos en la que se fueron dos participantes. Esa es la buena noticia. Y la mala noticia es que tú puedes ser uno de esos dos. Pero... Pero, este... Sí, tienes razón. Pero, ¿cómo te sientes? La verdad... ¿Cómo te hacen sentir esas dos cosas? Me hacen sentir, este... Muchas emociones. Por un lado, me da pena la posibilidad de retirarme. Pero, por otro lado, si me voy hoy día, me voy súper contento. Ya. Nos hemos divertido. Sí, nos hemos reído, nos hemos divertido. Si me voy, me voy con la cabeza en alto. Como dice mi mamá, si me voy, me voy con el escudo. Bien, bien, Armando. Esa es la actitud, hermano. Esa es la actitud. Creo que tienes la actitud correcta para el día de hoy. Así que, con todo, hermano. Con todo. Con todo. Muchas gracias. Vamos, sí se puede, Armando. ¿Pero después podemos jugar un juego de realidad virtual? Por supuesto, me encanta. Me ha encantado la idea de ponernos unos cascos. Claro. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Ya vamos a pensar... Eso sí me ha extraído. Las bombas lacrimógenas. Ya está. ¿De qué estamos jugando? Este es un juego de zombies. De zombies, ya. Shooter, shooter. Sí, yo disparo con el calamar. Ya, 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 ya. Tiene pistola, tiene pistola. Sí, sí. Es que es zombies acuáticos. Ya, zombies acuáticos, por favor. Son zombies acuáticos. Son zombies acuáticos. Realidad virtual, zombies acuáticos. Ya, ¿cómo se dispara? ¿Dónde se dispara, Armando? Ahí viene el zombie, viene el zombie. Pa, 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 pa. Solo con el amigo Peláez nos animamos a poner en jaque a los editores. Entonces, aplausos para los editores de este programa. Hay gentita acá, gentita acá, gentita acá. Eh, eh, eh. Acá, pica, 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 pica. Participante Ortiz. Sirena, ¿cómo estás el día de hoy? Amigo Peláez. Estoy tranquila hoy. Qué bueno que estés tranquila. Hoy estoy más tranquila, más serena. ¿Ayer qué fue lo que pasó, Sirena? Sí, sí, ayer perdí el control. No me había pasado nunca, nunca me había pasado. Pero eso me sirvió para hoy, estar mejor, más tranquila, más relajada, porque sabía que venía una noche dura y he estado concentrada y he venido a dar lo mejor. Javier te dijo que no ibas a llegar, ¿correcto? Sí, me dijo. Y tú te pusiste nerviosa. Sí. Y luego te lo dijiste. Mi pregunta es, ¿llegaste o no llegaste? Llegué. Entonces, no sirvió de nada, no hay que ponerse nerviosa. Tú tienes que anticiparte esas situaciones, tienes que anticiparte a que Javier Macías va a venir y decir, eso está mal, es una porquería, no sirve para nada. Tengo que relajarme, Siona. No vas a llegar, ¿me entiendes? No, no, no te sale, amigo, no te sale que Javier, Javier, Javier sí que da miedo. Esto es un entrenamiento, Sirena. Pásame el colador, amigo, el colador. Pero voy a ser de Javier Macías, ¿estás lista para que haga Javier Macías? Ya, a ver, estoy lista. Yo voy a entrar como Javier Macías, ¿ok? Ok. Esta es una práctica como para imaginarme que eres Javier hasta cuando venga el verdadero. A ver. Sirena, a ver, ¿en qué vas? Estoy pelando mis calamares. Ah, pelando los calamares, no vas a tener tiempo. ¿Por qué no voy a tener tiempo? Recién pelando los calamares. Sí. Hoy no me vas a poner tensa, Javier. No, no, es que no vas a llegar, no vas a llegar. Sí voy a llegar. Esto es una porquería. Sí voy a llegar. ¿Tus ajís, dónde están los ajís? ¿Dónde están? Ya están, mira, ya están. No, no, no. Esto, 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 esto es un ají. O sea, esto es un ají. ¿Por qué te burlas, Javier? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tiempo? Porque soy el juez, porque soy el dueño de esta competencia. Yo te voy a mostrar que mi plato va a ser el mejor. No, no. A ti no te tengo miedo. Cero. Hola. Hola, Javier. ¿Cómo vas? Haciendo los calamares. Es la primera vez que lo hago y espero que me salgan bien. Es la tercera blanqueada. Ah, estamos avanzando más rápido que ayer, entonces. Sí, más rápido. Y hoy te aseguro que voy a llegar, Javier. ¿Vas a llegar? Sí voy a llegar. Esperemos. Sí, voy a llegar. Demuéstralo. Pon tus acciones donde has puesto tus palabras. Ok. Porque si no llegas, nos haces el trabajo muchísimo más sencillo. ¡Ah! Sí voy a llegar, Javier. Sí voy a llegar. Hoy he venido súper concentrada, súper tranquila. Yo voy a llegar. Bueno, a Rocky le va bien con los aderezos normalmente, así que yo creo que le va a ir bien en esta ocasión. Y finalmente está avanzando a mucha velocidad como siempre. Tiene las tres hornillas a tope, ¿no? Pero lamentablemente sus ajíes no están sumergidos. Tienen muy poquita agua. Están flotando, ¿no? Sí, entonces hay un lado que está cocinándose, otro lado no. Es una cocción totalmente dispareja. Sí, ya como. Pero le echaba más agua y flotaban. ¿Qué es esto? Pero bueno, pongo atención. Sirena me comentó que esos ajíes iban ya en la tercera blanqueada. Ah, ya. Eso está súper bien. ¿Ves? Hay uno que está un poquito afuera, pero los demás están sumergidos y están recibiendo el calor y la extracción de la capsaicina por estar sumergidos en el agua, ¿no? Recién va a arrancar con el aderezo. O sea, respecto a sus compañeros, creo que está un poquito atrasada. Que fue lo que le pasó ayer. ¿Y Armando ya tenía el aderezo marchando? No, tampoco. No, creo que Armando es el que está más atrasado. Sigue con los temores del aderezo. Pero tenía picado el tomate, tenía picado algunas cosas. ¿Qué es lo que le suele pasar? No hace la mise en place, pero no va avanzando. Pierde la oportunidad de ganar una ventana de tiempo avanzando un poco el aderezo. Bien, arrancó Armando con su aderezo. Vamos a ver cómo le va. Mira, mira, con todos los truquitos. Se va poniendo en la sal para que empiece a sudar. Mientras Rocky Belmonte sigue cocinando cuidadosamente su aderezo, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos. ¡Vamos, Rocky! ¡Sí se puede! Mira, a mí lo que me parece novedoso frente a lo que normalmente comemos en las casas es que el ají va rebozado y es el contenedor de lo que quieres. Entonces, si el calamar está muy caro, podrías reemplazarlo por pota o inclusive por otro guiso, el que te guste. Por cabita, cerdo, pollo, carnes molidas. Me parece en verdad que con pota quedaría riquísimo e incluso se le puede poner encima una salsita escabechada. O incluso con atún. Incluso con atún. O con bonito. O con bonito, fresco. Con bonito que es económico, que es rico. Lo pueden preparar así en sus casitas. Esto es para mostrarles una manera nada más de hacerlo, pero ya los insumos los escojen en casita. Mira, mira, mira esto. Mira cuán multitaje en estoy. No se me quema nada. Encima te voy haciendo la papa, que podría estarse quemando ahora que me pongo a pensar. ¡No! Estoy zancochando las papas, zancochando ajíes, preparando el relleno del ají y pensando además qué voy a hacer si salgo de esta competencia porque no tengo trabajo. ¡Todo eso estoy haciendo! Ayer la verdad me jugó en contra mucho los nervios, pero hoy estoy más tranquila, estoy con mis compañeros disfrutando y que pase lo que tenga que pasar pues hoy, ¿no? Yo daré todo de mí hasta el final con todo. Estoy ansioso, pero trato de estar ordenado aquí y pensar bien en la receta que nos han dado para poder hacerlo lo mejor que se pueda. Espero hacerlo bien. Si, ¡no! Esquec h giltos de hasta counselors nacido, meают muchas gracias. Y no…